En el Estado de México está mi colega Ricardo Vitela. Adelante, Ricardo. Nacho, ¿cómo están? Buenos días. Y han sido recurrentes estas filtraciones de hidrocarburos. Una vez más, aquí en la cuchilla del tesoro, en las imágenes de Juan Dimas, donde hace unas semanas se suscitó un incendio en esta zona, en la parte posterior de las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estos son límites del municipio de Nezahualcóyotl con la Ciudad de México. Y aquí, otra vez, el olor a combustible esta madrugada, las filtraciones en esta área ahí los bomberos de Pemex vertieron jabón en esta zona. Esto que ves aquí, este espejo, es combustible con agua que ya combinaron los bomberos. Y, bueno, el olor es muy penetrante, Nacho. Es muy preocupante la gente que vive en esta zona de Cuchilla del Tesoro, en la zona de la colonia Ciudad Lago, donde se han suscitado este tipo de situaciones con respecto al problema de los hidrocarburos. Y, bueno, pues están muy preocupados. De hecho, iba a pasar hace unos minutos el tren. Aquí pasan las vías y ya lo bloquearon. Ya no están dejando pasar al tren. Está parada la locomotora y no hay paso. Esto conecta a la zona de la Almeda Oriente, el periférico oriente, hacia el área de la avenida 400 a 12 taxímetros, en esta zona de Nezahualcóyotl y Ciudad de México. Y así es lo que está sucediendo en estos momentos con otro problema de hidrocarburos en esta área del aeropuerto, límites de Nezahualcóyotl con la Ciudad de México, Nacho. La verdad es preocupante, preocupante porque aquí pasan todos los ductos de Pemex. Vamos a estar pendientes, Ricardo. Gracias por la alerta y por la información.